Vamos, otra información, en Sucre crean una comisión psicopedagogia. ¿Cuál es el objetivo de la misma? Hablar, concientizar a los mismos estudiantes sobre el uso adecuado de las redes sociales. Tras darse a conocer que personas malintencionadas incitan a menores de edad a compartir un pack de fotografías de desnudos o semidesnudos vía redes sociales con fines de pornografía, la Alcaldía de Sucre conformó una comisión para realizar talleres de concientización en unidades educativas. Con esta comisión que está compuesto por psicólogos, trabajadoras sociales, por supuesto la parte legal también. Nos interesa también trabajar la parte pedagógica porque se va a trabajar en unidades educativas con padres de familia, con menores, por supuesto, para orientar que deben utilizar mejor, ¿no? O sea, que sería una forma adecuada de utilizar lo que son las redes sociales. Hemos seleccionado considerando que ya tiene experiencia en el trabajo en unidades educativas, en temas de prevención especialmente, pero también es importante luchar contra la violencia física, psicológica, sexual, cibernética en estos últimos días que hemos tenido también, porque es una transgresión que se ha realizado a través de algunas personas malintencionadas, utilizando el cuerpo, la imagen de nuestras menores. Los talleres iniciarán este próximo lunes, principalmente en colegios de secundaria. Hoy y mañana estaremos trabajando en un programa previo, en un plan previo, y intervendremos ya el lunes. En realidad ya tiene un recorrido en talleres, lo que es el equipo mismo. Esta medida se da luego de que al menos 30 estudiantes menores de edad habrían compartido fotos y videos íntimas a una cuenta de red social, los cuales habrían sido desviados para fines de pornografía.